El candidato a la gubernatura del estado por el partido Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, aseguró que Nuevo León verá el nacimiento de una nueva época, con una nueva política, ideas frescas, proyectos benéficos para los ciudadanos, pero sobre todo, sin padrinos. Va a renacer la nueva política. Vamos a dejar fuera al medinismo, a la vieja política. Y va a llegar una nueva clase política, nueva, preparada, con visión de futuro e incorruptible. Esa nueva política de Colosio, de Samuel, de Movimiento Ciudadano, que después de 18 años, que siempre llegan enemigos, gobernador y capital, va a llegar un mismo equipo este 7 de junio. Vamos a hacer una campaña nueva, en conjunto, en equipo, pero sin padrinos, sin vínculos con Medina, sin vínculos con empresarios mañosos. Nuestro único patrón de Luis y de Samuel se llama la gente de Nuevo León y de Monterrey. Gracias. Muchas gracias. ¿Dónde andamos? Gracias.